¿Qué es el programa de prácticas Oportunidad al Talento? Que quiere convertirse en un referente para la intermediación y posterior inclusión laboral de los estudiantes universitarios con discapacidad. Ante el nuevo escenario que supone la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, el programa Oportunidad al Talento viene a dar respuesta a la necesidad de los estudiantes universitarios con discapacidad de realizar prácticas externas de calidad sin que su discapacidad constituya un obstáculo para ello. Pero hacer realidad el salto de los universitarios con discapacidad al mundo laboral a través de la realización en primera instancia de prácticas externas curriculares o extracurriculares no sería posible sin el compromiso activo de dos actores fundamentales que son los pilares del programa Oportunidad al Talento, la universidad y la empresa. Los primeros resultados del programa Oportunidad al Talento no se han hecho esperar. Pues para mí la oportunidad que me dieron desde Fundación ONCE para hacer estas prácticas en Capgemini fue el primer contacto que tuve en una empresa real. Realmente fue una experiencia súper buena porque aprendí de manos de los mejores, estuve trabajando con equipo todos los días, involucrada en diferentes proyectos y la verdad que la experiencia fue totalmente satisfactoria. Recomiendo 100% que se apunte todo el mundo que pueda. La universidad vela por la calidad de las prácticas curriculares que han de realizar los alumnos, como también de las extracurriculares. Las universidades siempre cuidamos las prácticas, intentamos adaptar las prácticas de estos estudiantes a sus capacidades, como en cualquier caso, en cualquier situación. Pero es verdad que este programa, donde ya se cuenta con una oferta más amplia, nos puede ayudar a las universidades que tenemos unos convenios, o que trabajamos con unos convenios y con una oferta algo más limitada desde el punto de vista de la discapacidad. Esta oferta es una bolsa laboral que está pensada ya con una mirada a la discapacidad que nos puede favorecer muchísimo. Y por otra parte puede ser también una gran ventaja como mediador, a la hora de agilizar el procedimiento, de agilizar la incorporación y de garantizar que el estudiante se siente a gusto y que de verdad va a desarrollar sus capacidades al máximo. El mundo empresarial tiene con este programa la oportunidad de incorporar a universitarios con discapacidad que aportan, además de su talento, importantes valores como la motivación y la capacidad de superación. Bueno, llevamos más de 16 años colaborando con la Fundación ONCE, en actividades y en iniciativas relacionadas con la diversidad. Para nosotros la diversidad, es decir, ofrecer las mismas oportunidades independientemente de la condición de las personas es esencial. Lo que buscamos es el talento que nuestro negocio y nuestros clientes necesitan. Y esto, por supuesto, es independiente de las circunstancias de cada una de las personas. Por tanto, cada vez que la Fundación ONCE nos ha ofrecido la oportunidad de participar en iniciativas suyas, pues hemos estado encantados. Y por tanto, pues bueno, cuando surgió la oportunidad de incorporar a un estudiante en una beca como este tipo, en unas prácticas, sinceramente nos pareció una idea muy acertada. Creo que es un éxito, además, integrar a la universidad con empresa y acelerar el proceso de la incorporación de personas con diferentes capacidades al mundo empresarial. Sinceramente, ánimo a todas las empresas a que participen en programas, en este programa, en programas similares. Quiero agradecer, por tanto, a Fundación ONCE la oportunidad que nos dio, a las universidades también que han participado por su contribución, a Paula, por supuesto, y bueno, muchas gracias. El programa Oportunidad al Talento cuenta ya con el apoyo y compromiso tanto de las empresas de la ONCE y su Fundación, como de todas las del Foro Inserta Responsable, que agrupa a más de 70 compañías y entidades colaboradoras comprometidas con la discapacidad.